A mí me gusta un autor que dice que con el programa de incentivos, que fue en la década de los 90, muchos profesores de la universidad decían, me acosté profesor y me levanté investigador. Es interesante esta idea de, de golpe se me pidió que sea otra cosa, no hubo las discusiones que había que haber para pensar cómo se construye este rol, esta nueva profesión, y cada uno fue tomando reglas de otros ámbitos de su profesión para construir ese rol. Entonces en las facultades de psicología yo me encontré con equipos de investigación con mucha tradición en temas de investigación y que ellos se definían a sí mismos como investigadores cuando yo los entrevistaba, pero también con otros profesionales que no se reconocían como investigadores y que vivían como una carga, esto, bueno, tengo que investigar, ¿no? Hay como, y hay una demanda de que tengo que convertirme en esto, mucho en ese sentido. Lo que lograron hacer los docentes investigadores es decir, bueno, yo vengo trabajando en esta área, en este problema, trabajo en un instituto que se dedica a abordar este tipo de problemática, lo que voy a hacer es, a través de la investigación, investigar el trabajo que hago en este instituto para, como sistematizar un trabajo que venían haciendo en otro ámbito profesional, ¿no? Por ejemplo, esto explica por qué en las universidades nacionales hay muchos proyectos de investigación que toman como objeto de estudio la misma materia donde el docente enseña, ¿no? Eso es una estrategia, bueno, en mi campo profesional yo soy docente de este tema, de ahí me surge un problema, es por qué los alumnos tienen tanta dificultad de aprender tal contenido y diseño mi investigación a partir de un problema que me surge en otro ámbito profesional. Un docente de una universidad me decía, nos piden que seamos super hijitos porque además de todo lo que hacemos tenemos que hacer investigación y tenemos que hacerlo bien y que no hay una dedicación pensada realmente a nivel de política para que la investigación se realice con la especialización que requiere como acto. Y otro docente lo planteaba como una tendencia que surgió desde los 90 y que él decía un gran pericón nacional, ¿no? Todos, en un momento se pidió en todos los ámbitos educativos que bailemos al ritmo de la investigación, pero sin eso, apareció el imperativo de investigar y cada institución, cada profesional, cada campo disciplinar construyó lo que es investigar. A partir de diferentes trabajos fuimos mostrando lo que se llama el proceso de textualización. Es como un niño que es múltiple, que es un montón de cosas ese niño, cuando está amizado por una preocupación acerca de que no puede aprender y bajo la mirada de las diferentes profesiones que se encargan de analizar a ese niño, es textualizado, se transforma, es objetivado en un legajo descrito a través de pruebas psicológicas que lo que hacen, por lo general, es justificar con un lenguaje técnico una decisión que quizás ya está tomada en relación a eso. Entonces, diferentes investigaciones mostraron cómo se hace ese proceso de textualización y cómo un niño, con toda su multiplicidad y con todas las potencialidades que tiene, con todas las vicisitudes que va viviendo, se transforma en un texto, en un legajo. ¿Qué es lo que se decide? De toda esa multiplicidad, ¿qué se decide que quede en el legajo? ¿Por qué se marca talito? ¿Por qué no tal otro? ¿Cuál es la mirada? ¿Cómo se construye el problema? Cada legajo tenía como una etiqueta, problema de aprendizaje, de conducta. Y la verdad que fueron discusiones que se fueron dando en muchos ámbitos diferentes y, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires es súper interesante lo que pasó. Por ejemplo, ya no es común que se solicite la derivación de educación especial bajo un diagnóstico de retardo mental leve, que es un diagnóstico que se hace tomando un test de inteligencia, que tiene que ver con todas estas discusiones que se generaron en los últimos 20 años. Hay experiencias en la provincia de Buenos Aires donde han cuestionado este proceso de objetivación de un niño en un legajo, entonces que han empezado a implementar legajos grupales. Entonces tratan de cambiar la mirada al proceso educativo en general, en ese encuentro de los estudiantes con los docentes y no tomar al alumno como unidad de análisis como el portador de un problema. Gracias por ver el video.